La Feria Internacional del Turismo ha acogido la presentación del Concert Music Festival que se va a desarrollar entre los meses de julio y agosto en el poblado de Santipetri de Chiclana. Durante la presentación de este evento, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha resaltado el posicionamiento de la región como destino de referencia para los viajeros interesados en la asistencia a grandes festivales musicales. Ha apuntado que este ciclo de conciertos, ya consolidado en el calendario nacional de festivales, es un excelente ejemplo de la propuesta musical de Andalucía, especialmente en los meses de verano y una muestra de la complementariedad de la oferta. El vicepresidente ha resaltado el posicionamiento de Chiclana y de la Costa de la Luz gaditana que realiza este festival, atrayendo en ediciones previas a más de 200.000 personas y consiguiendo distintos premios y reconocimientos, además de alcanzar más de 1,4 millones de impacto en el mercado nacional. Imaginaros una puesta de sol, imaginaros las dunas, imaginaros la brisa de Cádiz y aparece la música. Sting, cualquiera de los artistas internacionales, Ildivo, Mar Anthony, Camilo, cualquiera de ellos, Manolo García, eso es Concert Music Festival. Es toda una experiencia única, que es lo que buscan los viajeros. Y al final, pues lógicamente, no les queda más remedio que volver. A todos los festivaleros que les gusta la buena música, que les gusta disfrutar de una tierra maravillosa como es Andalucía, pues yo les invito a que se pasen por el Concert Music Festival este año también. No puede ser de otra forma. Quiero dar las gracias una vez más a Rafa, a todo su equipo maravilloso, que apostaron por un proyecto, tenían un sueño, lo hicieron realidad y nos están haciendo disfrutar absolutamente a todos. Y claro, ¿cómo que no? Nosotros apoyamos, apoyamos la música desde las instituciones, pero son los músicos los que le dan vida a Andalucía. Así que, gracias y enhorabuena. La presidenta de la Diputación, Irene García, junto al alcalde de Chiclano y vicepresidente primero de la institución provincial, José María Román, así como miembros de la organización y patrocinadores del Concert Music, han participado también en la presentación de la próxima edición de este evento. Irene García ha calificado al Concert como el mejor festival con diferencia no solo de España, sino también mirándole a los ojos en el Mundial a muchos otros. Porque somos probablemente hoy y durante estos días la envidia de toda España. Lo hacemos con el entusiasmo, pero sobre todo con la satisfacción de saber que lo que veníamos contando desde hace muchísimo tiempo de que la provincia de Cádiz está llena de gente emprendedora, de gente con talento, de gente que merece la pena, es lo que ha permitido esta gran revolución que hoy obliga a decir que el mejor festival con diferencia no solo de España, sino mirándole a los ojos a nivel mundial a muchos otros, es el Concert Music. Y es verdad que tiene un nombre y apellidos y para mí tiene un carácter mucho más marcado, porque sé además quién es Rafa, conozco a toda su gente, a toda su familia. Sé que además es el claro ejemplo de que cuando las cosas se desean, se trabajan, se persiguen, se le pone el empeño, es posible realizarlo. Porque teníamos el Santoral Nacional con todos los artistas nacionales y este año hemos dado el salto con todo el Santoral Internacional. Y no solamente es que tenemos los jueves, tenemos los jueves, los sábados, los viernes, los sábados, los domingos, casi dos meses, hay milagros en Chilena, porque durante casi dos meses tenemos lo mejor de lo mejor del panorama internacional y nacional para oír música, pero no para oír música, porque es un día, es una noche, es un sueño, es una maravilla visitar esa flecha del Poblado de Santis Petri con todo el espacio ambiental que allí hay, con el Castillo de Santis Petri, el Templo de Melcar, todo eso, que tanto nos emociona, que tanto nos llena y que genera emociones que son inolvidables. El Concert Music Festival contará este año con actuaciones de artistas como Marc Anthony Stim, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Maluma, Manolo García, Andrés Calamaro, Black Eyed Peas, Antonio Orozco, Texas, Niña Pastori, Taburete, Leiva, Los Morancos, Malú, Miguel Poveda o Dani Martín, entre otros. El recinto ubicado en un entorno natural privilegiado y colindante a 8 kilómetros de playas ofrece además diversas experiencias a los visitantes, como un segundo escenario con la presencia de reconocidos DJs, palcos y terrazas y propuestas gastronómicas. ¡Gracias!